Mañana 40 minutos, conozcamos un poco más de lo oculto, de lo que no podemos ver, de lo que nos enseña la vida. Hoy con el maestro Confucio. Maestro, bienvenido. El que inventó la confusión. Muchas gracias a Shirley, muchas gracias. Venimos directamente, como diría Shirley, desde el continente de la China para enseñarles algunas cosas importantes. Y hablando de Dianita Medina y Shirley, las felicito porque son mujeres. Y las mujeres cada día están más empoderadas. Por eso es importante que aprendan algunas frases en inglés que son necesarias para que todas las mujeres sepan defenderse en la vida. Ay, yo tengo varias preguntas. A ver, Carlitos, ¿qué frases enseñaremos a las mujeres? Maestro Confucio, yo quisiera saber si una mujer va para una cita y le preguntan si ya está lista. ¿Ella qué debe decir? Ah, es muy sencillo, Carlitos. Dianita, espero tu colaboración. ¿En inglés? Yo también la espero. Si una mujer va para una cita y le preguntan que si ya está lista, lo que debe responder es... Ok, sigue bien. O sea, tranquilo que ya casi estoy lista. Ya casi. Ya casi. Ya casi es que siempre faltan 40 minutos. En caso de no sube. Normalmente. Y entonces si una mujer compra ropa nueva y la quiere estrenar con su pareja. Ah, eso es muy sencillo. Si una mujer compra ropa nueva y quiere estrenar con la pareja, lo que debe decir es... Mi amor, you look fat with this dress. ¿Sos Miguel? Mi amor, you look fat with this dress. ¿What? O sea, mi amor, ¿cómo se me ve este vestido? ¿Qué es lo que se ve gorda con ese vestido? Está más chino que nunca. Es más que es puertorriqueño. Oye, ya tú sabes. Lo que debe decir es... ¿You know which one day today? ¿What? ¿You know which one day is today? Sería mejor. O sea, amor, ¿tú sabes qué fecha es hoy? Y ahí lo mata porque el tipo no va a saber ni siquiera qué fecha es. Es pelea segura. No sabe qué fecha es. Uy, sí, cumpleaños, aniversario. Y no se acuerda el tipo... Venga, y cuando una mujer se va a vestir y mira el ropero. Ajá. ¿Qué frase funciona ahí, en mi caso? Ah, muy sencillo. Cuando una mujer va al pelo, cuando se va a vestir, lo que debe decir es... I don't in the closet nothing but putting. ¿Por qué? Habla como alemón, mamá. No, dominicano, puertoliqueño. I don't in the closet nothing but putting. Exactamente, I don't closet nothing but putting. O sea, ay, no tengo nada que poner. Está lleno y eso lo dicen todas y resulta que tienen el ropero lleno. Ve, cuando una mujer hizo el amor con su pareja y pasan varios días y como que no sé qué frase debe esa. Ay, ya muy sencilla, Carlito. Cuando ha hecho el amor con la pareja varios días después y pasa el tiempo, lo que debe decir es... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero así con acento. Pero así con acento. Con acento, pero lo que debe decir es... ¡Oh, Dios mío! Ya hizo el amor con la pareja hace varios días y entonces debe decir... ¡Oh, Dios mío! Nothing with a right of the rule. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nothing with a right of the rule. Sí, o sea, ¡ay, Dios mío! Nada que me llegue a la regla. ¡Oh, Dios mío! La calle 96.0